Soy yo, señor Pastrana, como por ejemplo la muerte de Frank Romano un día antes de su salida de la cárcel. Un por ciento testigo en la posibilidad de un nuevo juicio en su contra. Pueden acusarme con todas las falsas noticias que usted quiera. No me importa. ¿Y sabe por qué no me importa? Porque ya he pasado por mucho. Aquí lo importante es que yo daría mi vida por esta ciudad. ¿Usted Pastrana? Gracias. ¿Usted Pastrana? Muchas gracias. Escucharon las palabras de Tony Pastrana después de su salida de prisión. Habla Colón Rivero. Le voy a mandar un link de internet para que vea esta información. Los medios le achacan a Tony Pastrana los nuevos cargamentos de cocaína que están entrando a los Estados Unidos. ¿Pastrana? ¿El de Chicago? Bueno, se supone que ese señor estaba preso, ¿no? Salió en libertad. Y desde entonces las cosas se han estado complicando. Necesito que averigüe si en México hay actividad fuerte de los cárteles. No puede ser que se estén matando en Sinaloa y mientras tanto estén inundando de blanco las calles de los estados. Lo cual me hace pensar que hay muchos más cárteles. Los casillas son solo uno de tantos. Pero podrían seguir siendo los más fuertes. Colón, dígame. ¿Está con usted Salazar? He intentado llamarle, pero no me contesta. No. Se reportó enfermo. Bueno, entonces, háganme un favor. Por favor, si le llama, podría decirle que se comunique conmigo y envíeme ese link para comenzar a investigar. Estamos en contacto. Esta gente tiene contactos en el Departamento de Estado. Y me dicen que pueden localizar a Salazar. Entonces, quizás eso es lo que tenemos que hacer. Ir a los Estados Unidos. Tratar de ubicarlo en la DEA. Yo no creo que sea muy complicado. Exactamente, sí. Apenas tengan la información, nos vamos para Estados Unidos. ¿Sí? ¿Comemos? Sí. Sí, sí. Aquí cerca hay un restaurante muy bueno caminando. Si quieren, vayan ustedes. No me quiero sentir estorbándolos. Y cuando decidas lo que vayas a hacer, avísame, Juan Carlos. Y gracias por todo, Arelis. ¿Qué pasó, Penumbra? ¿Ya volviste a tu monte? Aquí estoy, hermano, cerca de la frontera con Venezuela, aquí haciéndole a lo suyo. Oiga, le tengo buenas noticias. Por ahí en un mes le tengo todo. Pues yo ya te pongo cinco de los verdes para que agarres ánimo, Penumbra. Así que tú dices dónde te los ponemos. Pero métele pata a eso, compa. Y si les eches una mano, chance en 15 días los tienes por ahí. No, no, mi hermano, tampoco me le pegue la lonchera así. Yo eso, mejor dicho, volteando y revolteando, yo creo que no antes de 20 días le puedo tener eso. Y eso no me le comprometo. Oiga, Aurelio, vea, yo estaba pensando. Lo mejor que usted puede hacer es hablar con la gente de Venezuela. Ya la gente del gobierno está aquí, arranca ya otra vez operaciones. A mí esos venecos revolucionarios me alborotan la bilis, Penumbra. Vendidos todos y malos pilitares. Pero si no queda de otra, ¿qué le vamos a hacer? Hay que echarle plomo, me vale madres. Pues, hermano, le caiga bien o le caiga mal. Esa es la que usted tiene en este momento. Porque vea, la situación está muy complicada, Aurelio. La que usted tiene de verdad, si quiere sacar esa mercancía, es hablar con los vinílicos venezolanos. Y hablar allá con el cartel de los soles. Ahora, si no quiere, pues usted me dice. Pues, ni modo, Penumbra. Toca llamarle a ese bola de sapos para ponerlos en la nómina otra vez. Diles que se monten en la moto, porque ya tienen chamba. Arre. Hágale puesto, pero con ganas. ¿En serio? ¿Qué pasa? Ahí está, está funcionando. Ahí está, pero qué. A ver, lo que mande.